Estamos de fiesta Ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales 100.000 almas 100.000 creyentes 100.000 personas que aman a Dios Nos alegra compartir nuestra fe con ustedes Seguiremos acompañándonos Crearemos más y mejor contenido Ayúdanos a crecer más Suscríbete y comparte nuestro contenido 100.000 gracias por hacer parte de nuestra familia 100.000 bendiciones para todos ustedes Gracias En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Vienen con alegría al Señor Cantando vienen con alegría al Señor Los que caminan por la vida al Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida al Señor Sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús que en este tiempo de cuaresma Nos llama al arrepentimiento Y a la conversión Permanezca siempre con todos ustedes Amigos del canal de YouTube Club del Arquidiócesis de Manizales ¡Qué alegría! Podernos encontrar en el domingo Día del Señor Muy por la mañana Siete de la mañana Para celebrar lo más importante La Santa Eucaristía Hoy es el cuarto domingo del tiempo de cuaresma Se llama Domingo de Letare En latín Que significa gozo, alabanza Recuerden que vamos camino hacia la cruz Camino hacia el Gólgota Pero también hoy es un descansito En el tiempo de cuaresma Llamémoslo así Y hay una manifestación de gozo Y de alegría Por lo que vamos a escuchar En la Palabra de Dios Como todos ustedes lo saben Estamos muy felices Y agradecemos La presencia de cada uno de ustedes Hemos llegado a 100 mil suscriptores En el canal de YouTube A todas las personas que se han suscrito A todo el equipo técnico A todos los colaboradores laicos Para que la Eucaristía Y para que todos los productos católicos Que producimos Lleguen a ustedes Bendiciones abundantes Vamos a ofrecer la Eucaristía Orando por el eterno descanso De María Estela Garcés Toro José Fierro Flores Fernando Rico Vidal Benjamín Barón Perdomo Carlos Alberto García Bernal Uriel Lozano Leonor Barrero De Yanira Ríos De Botero Fidelia de Ángel Inestria Nagaray Gustavo Jiménez Vicky Dana Y demás servidores fallecidos Desde 1974 Intención del personal administrativo Y docentes del INEM Manuel Murillo Toro De Ibagué Como recuerdo y gratitud Por su vida y su obra Vamos a pedir perdón Vamos a Insistir mucho En lo que vamos a escuchar En la palabra Dios no se fija En las apariencias Dios se fija En el corazón Señor sondea mi corazón Escruta Mi corazón Examina mi corazón En esta mañana Tú sabes Quien soy Tú sabes Mi vida pública Pero tú también Conocen mi vida privada Tú conoces Señor Mis fallas íntimas Mis rebeldías Mi pobreza Mi precariedad Al fin de cuentas Las personas solamente Conocen algo de mí Pero tú que me conoces Verdaderamente Sáname Examíname Corrígeme En verdad Señor Yo quiero convertirme En verdad Señor Yo quiero ser una persona nueva En verdad yo quiero Señor Estar postrado a tus pies Dame tu paz Dame tu perdón Dame la sanación Y la conversión Que yo estoy necesitando En este momento de mi vida Tú que destruiste El pecado Y la muerte Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que renovaste La creación entera Con tu Resurrección Cristo Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que das la alegría A los vivos Y la vida A los muertos Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios todo poderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Oremos O Dios que por tu palabra Realizaste de manera admirable La reconciliación del género humano Te rogamos que el pueblo cristiano Se disponga Con prontitud Con entrega generosa Y con alegre fe Para las próximas solemnidades Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Muy atentos a la Poderosa palabra de Dios Lectura del primer libro de Samuel El Señor dijo al profeta Samuel Toma el óleo de la unción Y ponte en camino Quiero que vayas a casa de Jesús En Belén Porque entre sus hijos Está el que he escogido Para que sea rey Cuando se presentaron Los hijos de Jesús Vio Samuel a Eliab Y pensó Sin duda está a la vista El ungido del Señor Pero el Señor Le dijo a Samuel No te fijes en su apariencia Ni en su buena estatura No es este el que quiero Lo importante No lo ven los hombres Ellos ven solo la apariencia Pero Dios Ve el corazón Jesús Hizo pasar delante de Samuel A siete hijos suyos Pero Samuel le dijo A ninguno de ellos Lo ha escogido el Señor Entonces le preguntó a Jesús ¿Ya no hay más muchachos? Él respondió Todavía falta el menor Que está cuidando las ovejas Samuel le dijo Manda a llamarlo No nos sentaremos a comer Hasta que venga Jesús mandó a llamarlo Era un muchacho rubio De ojos vivos Y de buena presencia Entonces le dijo El Señor a Samuel Levántate y úngelo Este es Samuel tomó el óleo De la unción Y lo ungió En medio de sus hermanos En aquel momento Tomó posesión de David El espíritu del Señor Y estuvo con él En adelante Palabra de Dios El Señor me conduce Hacia fuentes tranquilas El Señor me conduce Hacia fuentes tranquilas El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce Hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor me conduce Hacia fuentes tranquilas Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiegan El Señor me conduce Hacia fuentes tranquilas Preparas una mesa Ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza Con perfume Y mi copa rebosa El Señor me conduce Hacia fuentes tranquilas Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa del Señor Por años sin término El Señor me conduce Hacia fuentes tranquilas Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos En otro tiempo Fueron ustedes tinieblas Pero ahora Son luz En el Señor Sigan pues La conducta propia De quien pertenece Al reino de la luz Tratando de encontrar Que es lo que agrada Al Señor Pues la luz Produce toda una cosecha De bondad De justicia Y de sinceridad No tomen parte En las obras estériles De los que viven En tinieblas Al contrario Denúncienlas Porque lo que ellos Hacen a escondidas Aún decirlo Es vergonzoso Pero todo lo que La luz denuncia Lo pone al descubierto Y todo lo descubierto Es luminoso Por eso decimos Despierta Tú que duermes Levántate De entre los muertos Y Cristo Será tu luz Palabra De Dios Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna Y en ella Esperaré El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En cierta ocasión Al pasar Jesús Vio a un hombre Ciego de nacimiento Sus discípulos Le preguntaron Maestro ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres Para que naciera ciego? Jesús respondió No fue porque Él o sus padres Pecaran Sino que nació así Para que se manifiesten En las obras de Dios En él Las obras de Dios Debemos trabajar En las obras De aquel que me envió Mientras es de día Llega la noche Cuando nadie Puede trabajar Mientras estoy en el mundo Soy la luz del mundo Dicho esto Escupió en el suelo Hizo barro Con la saliva Y se lo puso Al ciego En los ojos Diciéndole Ve a lavarte A la piscina De Siloé ¿Qué significa enviado? El ciego fue Se lavó Y al regresar Ya veía Los vecinos Y los que antes Estaban acostumbrados A verlo pedir limosna Decían ¿No es este El que se sentaba A pedir limosna? Y unos decían Sí Es el mismo Pero otros replicaban No Es que se parecen Y el ciego Aseguraba Sí Soy yo Entonces Llevaron al que había sido ciego A donde los fariseos El día En que Jesús Había hecho el barro Y le había abierto Los ojos al ciego Era sábado Los fariseos Le preguntaron Cómo había empezado A ver Él les dijo Me puso barro En los ojos Me lavé Y veo Algunos de los fariseos Decían Ese hombre No es enviado Por Dios Porque no guarda El sábado Y otros replicaban Pero cómo puede Un hombre pecador Hacer semejantes milagros Y los pareceres Estaban divididos Entonces volvieron A preguntarle El ciego ¿Y tú qué dices de él? Puesto que fue a ti A quien te abrió los ojos Él respondió Que es un profeta Ellos le dijeron Con la carga de pecados Que naciste Vienes a darnos lecciones A nosotros Entonces lo expulsaron Jesús se enteró De que Lo habían expulsado De la sinagoga Y al encontrarlo Le preguntaron ¿Crees en el hijo del hombre? Él respondió ¿Y quién es señor Para que yo crea en él? Jesús le dijo Lo estás viendo Es el que te habla Entonces Exclamó Creo señor Y se postró Ante él Palabra Del señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos celebrando En este domingo Del etar En este domingo Del tiempo de cuaresma La misa Que siempre celebramos Los 14 del señor De los milagros Y la palabra Que yo quise escoger Es Las lecturas Nos lo permite La liturgia Del ciclo A Estamos en el año B Pero Se podían escoger Las del año A Porque me parecían Muy apropiadas Para nuestra vida Y para las indicaciones Que les voy a dar La primera Es Qué grande El Dios Que tenemos En el cielo Qué grande Es Cristo Él no se fija En las apariencias Uno puede presumir Uno de alguna manera Puede fantochar Tú y yo Podemos cubrirnos De maquillajes Tú y yo Podemos impostar Nuestra personalidad Tú y yo Podemos asumir Todas las máscaras Que queramos Tú y yo Podemos buscar Mecanismos de defensa Para nuestras heridas Emocionales Tú y yo Podemos racionalizar De alguna manera Las dificultades Que tenemos En el alma Y en el corazón Pero Ante Dios Ante la presencia De Dios Él te conoce En lo íntimo Él te conoce En lo profundo Él te conoce Tal cual eres Y no puedes huir No lo puedes engañar A las personas A tu familia A tus compañeros De trabajo A las personas Que te rodean Por supuesto Que puedes Presumir Por supuesto Que puedes Vanagloriarte Por supuesto Que puedes engañar Y mentir Pero a Dios No Y es muy importante Que tú Entiendas Ese texto Porque ese texto Nos desnuda Así es la palabra La palabra llega Y nos desnuda Dios No se fija En Las apariencias Dios Dios se fija En el corazón Como iba de contento Samuel con el óleo Para llegar a la casa Y ver a todos los hijos De Elí Y darse cuenta De que Dijo No seguramente Este es este Tan bien plantado Tan alto Este es el que va a ser Rey de Israel Y era David Y era David El más pequeño El más joven Que sorpresa Se llevó el sacerdote Y que sorpresa Se llevaron todos Al saber Que el más pequeño De esa familia Que no Que no era pues Mayor cosa Era el que Dios Tenía Reservado Para rey de Israel Nosotros a veces Tan llevados De las primeras impresiones Para lo bueno Y para lo malo Para lo bueno Porque cuando una persona Llega de pronto Y encanta Con las formas Como habla Como se presenta Nos deja hipnotizados Y creemos que ese es O cuando alguien De entrada Nos cae mal Inmediatamente Aquí en Colombia No sé cómo lo dicen En sus ciudades Me cayó gordo Y inmediatamente Esa inquina Ese resentimiento Y por qué le cayó gordo Si no No, no sé Yo tengo mi corazónada Cuántas veces llevado De corazónada De presentimientos Pero gracias a Dios Aunque podamos llegar a ser En algún momento Critijados Juzgados Descalificados Perseguidos Martirizados Señor Tú me conoces Tú me sondeas Y tú me conoces Tú sabes Quién soy yo Preparando unos pequeños Audios Que hago Para plataformas De audio Spotify SoundCloud Encontré Encontré hace poco Una frase Dura Pero hermosa Del cardenal Von Balthasar Que es uno de los teólogos Más importantes Ya falleció Del siglo pasado Del siglo XX Y le hablaba A los sacerdotes Y hablaba De que Nosotros los sacerdotes Debemos ser Iguales En lo público Y en lo privado Y decía Que es que el sacerdote Ha sido expropiado Como de sí mismo Para ser dado A la iglesia Y por lo tanto El sacerdote También En lo privado Tiene que comportarse Como sacerdote Ahí hay un llamado Fuerte a nosotros Porque nosotros No estamos Yo no estoy aquí Cuando me revisto Cuando celebro La Eucaristía En persona de Cristo Pues por supuesto Que estoy oficiando Un sacramento Pero eso me exige A mí también Pureza de intención Recta intención Por supuesto Luchar con mis deficiencias De tipo moral Que seguramente Son muchas Y que no lo digo Formalmente Seguramente Todavía me falta Mucho para lograr La estatura de Cristo Pero tengan mucho cuidado Porque esto de la palabra Nos está enseñando algo Nos hemos acostumbrado En la sociedad A vestir como roles Papeles Y entonces la sociedad Está enseñando De alguna manera Que si en lo público Uno puede ser muy bueno Y es aplaudido Aunque sea un asco En lo privado Y no es así El cristiano En lo privado En lo íntimo Vive De tal manera Que esa santidad Que esa santidad Que esa rectitud Que esa integridad Privada Necesariamente va a ser Y va a llegar Al ministerio público Al ejercicio público Eso se llama coherencia Eso se llama coherencia Congruencia Eso se llama Verdadera identidad Que es lo primero Que el Señor Hoy nos habla Mis amores Hoy Estamos en proceso De conversión Estamos en proceso De arrepentimiento Hoy le vas a decir El Señor Señor yo quiero Descansar en esas fuentes Tranquilas De las que me ama Me habla el Salmo 23 El Salmo de buen pastor Señor tú reparas Mis fuerzas Tú me haces sentar En torno a tu mesa Frente a tus amigos Señor Yo quiero que hoy Vengas y me examines Yo no quiero vivir De apariencias Yo no quiero vivir De una manera Como impostada Yo no quiero tener Disfraces Yo me presento a ti Tal cual soy Esa es la conversión La conversión Es desnudarse Ante el Señor Y decir Señor Durante mi vida Este espacio De cuaresma Es un espacio De sinceridad Contigo Por eso es que Se recomienda La confesión En tiempo de cuaresma Aunque sea una vez En el año Porque ante la confesión Uno se presenta a Dios Tal cual es Y a veces da dificultad Reconocerse Que uno es un mentiroso Que uno es un avaro O un tacaño Que uno de alguna De alguna manera Es amigo De la liviandad Que uno muchas veces Ha sido esclavo De ídolos Reconocerlo Delante del Señor Y aquí Llegamos Al punto focal Que va a acompañar Las lecturas De hoy Que es como La dicotomía Es decir La contraposición Entre la oscuridad Y la luz Miren que Esa segunda lectura De San Pablo Le dice A las personas Hoy te lo digo Yo a ti Despierta Tú Que duermes Es un llamado Hoy a levantarse Es un llamado Alzarnos Es un llamado A la conversión Despierta Tú que duermes Que Cristo Que es la luz Va a iluminar Porque Toda la carta Del apóstol Es en torno a eso Por el pecado Por la oscuridad Que hay en nosotros Nosotros no vemos ¿Cuál es el caso De la sanación Del evangelio? Un ciego ¿Quién es un ciego? Una persona Que está a oscuras Que no ve Y lastimosamente Recuerden Que las enfermedades En tiempo de Jesús Eran asociadas Al pecado Miren que El reclamo Que lo hacen Que es una cosa tremenda Los sacerdotes Al ver Que el Yahvé En vez de acogerlo Porque era un ciego Es decir Era un pecador Se preocupan más De la burocracia Se preocupan más De la ley En sí misma Pero la aplicación Rigurosa No el espíritu De la ley Que termina Expulsado Del templo En vez de ser acogido Por los representantes Oficiales Del templo Es expulsado Pero miren Oscuridad Es tan oscuridad ¿Y quién es Cristo? ¿Cómo se presenta Hoy Cristo? ¿Hoy cuál es el meollo El centro Del evangelio? Cristo Es La luz Cristo Disipa Las tinieblas De mi vida Cristo tiene El poder De poner el foco Y no solamente El foco Para iluminar Sino también La luz Que quema Ustedes saben Que con la luz También se puede Quemar Cauteriza Digámoslo así Él llega Y él tiene el poder De moverme De levantarme Para que yo me dé cuenta De que voy por caminos De iniquidad Por caminos De perdición Por caminos Que no me convienen Pero también Él es el foco Que me va mostrando Por donde debo seguir Que ilumina mi vida Es que aquí Hay toda En este evangelio Hay como todo Un recordamiento Llamémoslo así Del hombre Adánico Recuerdan ustedes Adán Que fue creado Del barro Podemos decir Que Este Ciego De nacimiento Estaba Incompleto Por el pecado Incompleto Por el pecado Jesús El modelo Del hombre nuevo Coge barro Coge barro De lo que había sido Creado el hombre Y el hombre Incompleto El hombre Ciego El hombre Que todavía no veía Le pone Barro Lo manda a juagarse Y cuando ya se juaga Con esa agua Bautismal Llamémoslo así El bautismo Ve Pero faltaba algo Fue excluido Fue expulsado Las personas No lo creían Decían No es que se parece Y él decía Soy yo Soy yo el limosnero Claro porque Cuando uno es ciego Cuando uno no tiene La luz Que es en la vida Uno Un limosnero De que De afecto De reconocimiento De que los otros Lo tengan que a uno Llevar Pero cuando uno ve Uno es libre Cuando uno ve Ve con claridad Uno sabe Para donde tiene que seguir Y entonces Él como que Abogaba por el reconocimiento Social Y eclesial Había sido expulsado Ya Ya lo habían echado Y ya estaban buscando A Jesús Para entonces Decirle Definitivamente Este hombre Que se presenta Como hijo de Dios Hay que aprenderlo Y hay que hacerle justicia Pero miren Como termina El evangelio de hoy De una forma Maravillosa Jesús Empieza A interrogar A este hombre Y entonces Le preguntan ¿Crees Jesús le pregunta ¿Crees en el hijo del hombre? Recuerde que el término El hijo del hombre Es un nuevo Es un término Del antiguo testamento Que se Que es para uno Aplicárselo a uno mismo Cuando El hijo del hombre Es el Mesías esperado El Dios Que todos esperan Para la salvación El ungido El Cristo Hijo de hombre Crece en el hijo del hombre Entonces El ciego El ciego le contesta El ciego ya sana ¿Y quién es señor Para que crea en él? Lo estás viendo Oiga Lo estás viendo O sea La luz de Cristo La luz mía Ya te iluminó Lo estás viendo Tú que eras ciego Ya lo estás viendo Es el que te habla Y entonces Viene la gran Profesión A la que todos Nosotros debemos llegar hoy Creo señor Y se postró Ante él Esto es un proceso Para todos nosotros Hoy lo que nos ha presentado La palabra de Dios Es un recorrido De sanación Un recorrido De liberación Es un paso Es un repaso Hermoso Donde ustedes y yo Nos damos cuenta De que Podemos no tener Mucho prestigio No podemos ser Personas simples Podemos ser como San José Anónimo Estamos celebrando La novena de San José Todas las noches Para que ustedes se conecten A las ocho de la noche El segundo Porque San José No es el primero El primero es Dios La Virgen María Después de Jesús y todo La Santísima Virgen María El anónimo Pero De pronto No muy tenido Pues los evangelistas No nos hablan mucho de él Pero Dios lo escogió Dios conocía El talante El corazón Dios no se fijó En las apariencias Y él lo escogió Así como nos has escogido A ti y a mí Hemos de pronto Tenido momentos difíciles En la vida Hemos fallado Nos hemos equivocado Pero hoy nos muestra El Señor Que él es experto En segundas En terceras En cuartas oportunidades Y que con la luz De Cristo Con la luz de Cristo Todo se transforma Hoy le decimos al Señor Señor Jesús Ven ilumíname Señor Jesús Ven transformame Ven Jesús A cauterizar A quemar con tu luz A poner tu foco En todas las áreas Oscuras de mi vida Señor no quiero Más máscaras Señor no quiero Más apariencias Señor yo no quiero Agradar a los hombres Para terminar de pronto Agradándolos a ellos Y de pronto Desagradándote a ti Señor Soy ciego Soy ciego El pecado me ha hecho ciego Pero soy incapaz Necesito que tú pongas Barro en mis ojos Necesito que los méritos De esta Eucaristía El agua y la sangre Que botaron de tu costado abierto Vengan Y quiten Las escamas De mi ceguera Quiero ver Quiero ver con claridad Quiero que tú seas Mi Señor Quiero creer Y quiero postrarme Durante toda mi vida Como se postró este hombre Confesando De que Fuera de ti No hay salvación Amén Amén De pies Vamos a hacer Nuestra Profesión de fe En el tiempo de cuaresma Se nos Recomienda En la iglesia Hacer el credo largo El credo Niceno Constantinopolitano Así se llama Porque a veces Se nos va olvidando Y es muy importante Porque ahí están Todas las verdades De nuestra fe Así que Todos de pie Decimos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Bueno como siempre En los Catorce Del Milagroso Tenemos nuestras Peticiones y gozos Para él Señor de los milagros En tu presencia Vengo a hacer mi oración Mi fe en ti Está presente Porque tú Todo lo llenas Estás en todas partes Para que en todas partes Yo te busque Estás dentro de mí Para darme Y conservarme El ser Estás delante de mí Para guiarme Estás detrás de mí Para defenderme Estás debajo de mí Para sostenerme Estás sobre mí Para bendecirme Estás a mi lado Para acompañarme Estás siempre conmigo Para inspirarme Para fortalecerme Para trabajar conmigo A tu presencia Vengo pues Señor de los milagros A hacer mi oración Haz que ella sea Sencilla Humilde Sincera Sencilla como la súplica Del niño humilde Como la petición Del pobre Sincera Como la oración Del publicano Aquí estoy Señor de los milagros En tu presencia Pobre Ante el rico Enfermo Ante el médico Débil Ante el omnipotente Pecador Ante la santidad Infinita Quiero postrarme Reverente Para adorarte Quiero que mis pensamientos Todos sean para ti Que Que para ti Sean todos mis deseos Todos mis afectos Toda mi voluntad Todo mi entendimiento Y que mi oración Sencilla Humilde Y sincera Sea Señor Para gloria Y alabanza tuya Te ruego Atiendas mi súplica En este momento Presentamos nuestra petición Al Señor de los milagros Para salvar tus corderos Te llamaste buen pastor Y con ese inmenso amor Cruzaste nuestros senderos Dios y hombre verdadero Nuestra guía Y nuestra luz El reino fue tu programa La justicia y la hermandad La paz y la caridad Que un nuevo mundo proclama Y que el corazón Inflama Peregrino de Maús Milagroso Buen Jesús Sálvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Buen Jesús Eres vida Gozo Y luz Admirable caridad De una indígena sencilla Que te obliga Que te obliga o maravilla A volver una vez más Para mostrar tu bondad Amable y dulce Jesús Milagroso Milagroso Buen Jesús Salvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Buen Jesús Eres vida Gozo Y luz Tras la noche más oscura Se hace el mundo luminoso Porque el Cristo milagroso Porque el Cristo milagroso Como un astro de luz pura Sobre los pueblos Fulgura Desde el árbol de la cruz Milagroso Milagroso Buen Jesús Sálvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Buen Jesús Eres vida Gozo Y luz Multiplicas los portentos Como en tu vida terrena Cambias en gozo Las penas Y en gracia Los sufrimientos A los tristes Das contento Y pan a la multitud Milagroso Buen Jesús Sálvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Buen Jesús Eres vida Gozo Y luz Vamos haciendo camino Entre gozos y dolor Mira al pueblo De una aflicción Samaritano Divino Y que tu aceite Y tu vino Hagan fecunda La cruz Milagroso Buen Jesús Salvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Buen Jesús Eres vida Gozo Y luz Gozo Profeta Profeta De la vida Pregonero De la paz Concédenos Superar La violencia Fratricida Cambia Señor Las heridas Injusticia Y rectitud Milagroso Buen Jesús Buen Jesús Salvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Buen Jesús Eres vida Gozo Y luz Señor de los milagros Porque te amo He venido a visitarte Para alabarte Para bendecirte Para darte gracias Por tantos favores Como me has concedido Señor de los milagros Porque te amo Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Y con los cuales Te he crucificado De nuevo en mi corazón Yo te prometo Comenzar desde hoy Una vida nueva Señor de los milagros Porque te amo Quiero amarte También presente En cada uno De mis hermanos Señor de los milagros Porque te amo He venido a suplicarte Como leproso Del evangelio Señor Si quieres Puedes curarme Cúrame Señor De la enfermedad Del pecado Y de las demás Enfermedades Que me hacen sufrir Señor de los milagros Porque te amo Yo me consagro A tu servicio Con mi familia Con mis seres queridos Con mis trabajos Mis estudios Mis problemas Y mis alegrías Señor de los milagros Porque te amo Yo quiero vivir Siempre contigo Durante la vida Para vivir siempre Contigo en el cielo Oh María Madre del perpetuo Socorro Presenta tú misma Esta consagración A tu hijo divino Amén Aquí estoy Señor Dispuesto para ti Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Dispuesto para ti Tómame Úrgeme A Señor tu voluntad Tómame Úrgeme A Señor tu voluntad Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Yo quiero ser usado por ti Jesús Amigos oremos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor con alegría los dones de la eterna redención Y te suplicamos con humildad que nos concedas venerarlos dignamente Y ofrecerlos convenientemente por la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien por el misterio de la encarnación Condujo a la claridad de la fe Al género humano que caminaba en tinieblas Y por el bautismo Transformó en hijos de adopción A quienes nacían esclavos del pecado Por eso los cielos y la tierra Te adoran entonando un cántico nuevo Y también nosotros con los ángeles Proclamamos sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor A ti pues Padre Omnipotente Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo Que ha venido en tu nombre Él es la palabra de salvación para los hombres La mano que tiendes a los pecadores El camino que nos conduce a tu paz Cuando nos habíamos apartado de ti Por nuestros pecados Señor Nos reconciliaste contigo Para que convertidos a ti Nos amáramos unos a otros Por tu Hijo A quien entregaste a la muerte Por nosotros Y ahora Celebrando la reconciliación Que Cristo nos trajo Te suplicamos Por la efusión de tu Espíritu Santifica estos dones Para que se conviertan en el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo cuando iba a entregar su vida Por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó pan en sus manos Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Vas a poner tu mirada en este momento Sobre la hostia consagrada Vas a amarlo con tu mirada Tú puedes ver Qué gran Milagro El milagro de la vista Mis ojos te ven Y te adoran Jesús Ilumina mi vida Ilumina mi interior Que tu luz rompa Todas las tinieblas Que hay dentro de mí Yo te necesito Señor Yo necesito ver Soy ciego Señor Y quiero ver Penetra Señor Lo más profundo de mi vida Ven a mí Mi Salvador Mi Señor Mi roca Mi refugio Mi luz Del mismo modo Aquella noche Tomó en sus manos El cáliz de la bendición Y proclamando tu misericordia Se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Pon tu mirada En el cáliz De la salvación Cáliz de la alianza Donde está la Sangre Mil veces bendita De Jesucristo La sangre del pacto De la alianza Señor Jesús Yo creo que esta sangre Me ha redimido Que esta sangre Me ha salvado Que tu sangre Preciosa Nos sana Y nos libera Que a través De tu sangre Yo pueda ver Señor Yo puedo Y quiero ver Con tu sangre Adora con tu mirada El cáliz Que contiene Las gotas De la sangre De Cristo Por las cuales Fuimos salvados Y redimidos Te adoro Señor Dios de maravillas Eres tú Dios de maravillas Eres tú No hay nadie como tú No hay otro como tú Dios de maravillas Eres tú Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos la muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues al celebrar El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Que nos dejó esta prenda De su amor Te ofrecemos Lo que tú Nos entregaste El sacrificio De la reconciliación Perfecta Te pedimos humildemente Padre Santo Que nos aceptes También a nosotros Juntamente con tu hijo Y en este banquete Salvífico Concédenos el mismo Espíritu Que haga desaparecer Toda la enemistad Entre nosotros Que este Espíritu Haga de tu iglesia Signo de unidad E instrumento De tu paz Entre los hombres Y nos guarde en comunión Con nuestro Papa Francisco Con los demás obispos Y con todo tu pueblo Así como nos has congregado Ahora en torno A la mesa de tu hijo Reúnenos con la gloriosa Virgen María Madre de Dios Su esposo San José Con tus apóstoles Y con todos los santos Con nuestros hermanos Y con todos los hombres De toda raza y lengua Que murieron en tu amistad En el banquete De la unidad eterna En los cielos Y en la tierra nueva Donde brilla La plenitud De tu paz En Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase de tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Vamos a compartir Con mucho cariño El saludo de la paz Oh Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Amigos Amigos Palabra tuya Tu sangre Tu alma Tu divinidad Señor desde mi casa Es imposible recibirte sacramentalmente Pero te puedo recibir en mi corazón Ven Señor Ven Señor a mi vida Para que yo vea Mi roca Mi refugio Y mi fortaleza Eres Tú Mi roca Mi refugio Mi refugio Y mi fortaleza Eres Tú Nada me faltará Nada me faltará Si Tú estás conmigo Dios Nada me faltará Nada me faltará Si Tú estás conmigo Dios Si Tú estás conmigo Nada me faltará Nada me faltará Si Tú estás conmigo Dios Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Si Tú estás conmigo Oh Padre Oh Dios Siéntate un momento Vamos a hacer un poco de silencio Antes de la bendición final La presencia espiritual La presencia espiritual de Jesús La presencia Por el bautismo Por supuesto También por Los méritos de la Eucaristía Es real Así que Permite que Jesús Te transforme Imagina cómo Él llega a todo tu ser A tu ser biológico Pero también a tu ser espiritual Cómo Él sana emociones, sentimientos Cómo Él pasa por todas las arterias Los músculos Cada célula de tu cuerpo Es transformada por Cristo Es cristificada Tu cuerpo es santo Porque Él lo ha santificado Por eso Él se encarnó Por eso Él se hizo uno de nosotros Para reconciliar Al hombre completo con Dios Tú le perteneces a Él Y al recibir la Eucaristía Sacramental o espiritualmente Él llega a tu vida Él te transforma Y al recibir la Eucaristía 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 oremos oh Dios que alumbras a todo hombre que viene a este mundo ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu gracia para que nuestros pensamientos te sean siempre gratos y para que podamos amarte con sinceridad por Jesucristo nuestro Señor antes de terminar como siempre motivarlos para que sigan creciendo en gracia y en santidad pero no olviden también seguir muy conectados hoy tenemos Eucaristía a las 12 del día desde la catedral para que todos estén conectados en la noche vamos a tener a las 8 la novena de San José y después la predicación que siempre tenemos los domingos pues porque siempre es a las 8 pero primero la novena de San José y después viene la predicación hoy la predicación es por qué nuestros hermanos católicos ustedes que son tan creyentes a veces no se sanan por qué no nos sanamos por qué hay dificultad para recibir la sanación que Dios quiere darnos a todos no olviden también seguir toda esta semana viendo el canal con las Eucaristías a las 7 el programa de la palabra de la Biblia que tiene el Padre Prías también tenemos el pan de la palabra con el administrador Dios es sano el Padre Efraín los miércoles de San José que en este tiempo pues estamos haciendo los miércoles de San José con la novena pero muy pendientes también a la gran celebración y la gran preparación que está haciendo todo el equipo la delegación de medios de comunicación para transmitir y llevar a ustedes la semana mayor todas las celebraciones litúrgicas de la semana santa el retiro virtual distintos compañeros sacerdotes que van a predicar para ustedes la palabra de Dios todas las ceremonias litúrgicas y así ustedes se puedan sentir muy acompañados muy abrazados y muy seguros de que Cristo está con nosotros caminando y que lo vamos a acompañar en el misterio en el misterio de la pasión muerte y resurrección así que sigan muy conectados siempre al canal de YouTube el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en el nombre poderoso de Jesús pueden ir en paz en el nombre poderoso de Dios Madre María Madre preciosa abre mi corazón quiero escuchar tu voz yo quiero amarle con todas mis fuerzas yo quiero hacer su voluntad quiero entregarle toda mi vida quiero servirle más en vivo desde Manizales Colombia la Santa Misa la Santa Misa ¡Gracias!